Todos los curas violan niños, no es verdad. Y no todos los pastores roban. Pero el diablo le monta esta película. Los pastores son ladrones, los curas, el otro cojo. ¿Y tú? Si usted se tiene que mover de un lugar donde las cosas no están bien, muévase, pero nunca generalice. Hay gente que dice, yo no creo en hombres porque todos los hombres son iguales. Mentira, usted está muy perdida, hermana. Amadores de Dios, protectores de su familia, responsables, buen ejemplo. No, pero hay gente generalizando. Las mujeres son todas unas locas, locas. Aquí hay muchísimas mujeres que no somos locas. Y en cada lugar hay un grupo de mujeres de guerra. Mujeres que les pesa el ruedo de la falda. No somos locas. Dígale a su hermano con respeto, no generalices. Yo le hago cru y raya a los dominicanos. Se va a perder de todos nosotros, los caribeños que vemos aquí. Usted no puede hacerle cru y raya a todos. La gente no puede generalizar. Así es, tiene una mala experiencia con el miembro de cualquier iglesia. En esa iglesia, ay Dios, como que ellos conocen a todo el mundo. No lo hagas. El cuerpo de Cristo está lleno de gente diversa. Pero entre la gente que tiene hay gente buena. Hay gente que vale la pena escucharla porque te enseñan. Porque te ayudan. Porque te hacen ser mejor con lo que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Alguien dice amén. El cuerpo de Cristo está lleno de gente diversa. Gracias.